Viva el Evangelio del Amor, viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos damos salvación, viva el Evangelio del Amor ¡Bravo! Bueno y continuando con esta temática de canciones evangelísticas Voy a invitar a Isaura para que ella nos diga con cuál canción evangelística Continuamos en este viernes de en vivo Así es Mafe, por aquí tengo dos Fran Bense pide Yo Siento Paz y Gozo Y Rudy Cruz pide El Cristo que se alaba aquí Entonces vamos a complacerlos a cada uno de ellos Claro que sí, esto dice de esta manera Y vamos a cantarlo como dice la canción Con gozo y con paz en nuestro corazón Y dice Yo Siento Paz y Gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo Siento Paz y Gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas me libertó Y como decimos Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo Siento Paz y Gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo Siento Paz y Gozo en mi corazón Yo Siento Paz y Gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Dejo la tumba vacía y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, siéntelo, siéntelo Y siéntelo que está a tu lado, siéntelo, siéntelo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos El Cristo que se ha dado aquí Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer una barra porque ya somos ¡Cuatro mil conectados! Bueno, y para cerrar nuestra sesión de los Baby Boomers Voy a invitar a Andrea para que ella nos diga con cuál canción continuamos en esta sesión Claro que sí, mafe, por aquí nos han pedido dos canciones Isaías Terán, él vio la canción Libertad, oh qué buena Y también vio la canción Es un canto de libertad Entonces vamos a complacer a Isaías en esta noche Claro que sí, esto dice así Libertad, libertad Con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Ay, proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Claro que sí Ahora Laura nos va a decir con cuál canción nos vamos Laura Claro que sí, mafe Han pedido ya muchos sus canciones Y la canción que pidieron fue Cuando Cristo vino a mi corazón Y la otra canción que pidieron fue Libre, tú me hiciste libre Así que vamos a complacer a estos dos amigos En nuestro canal de YouTube Que pidieron estas dos canciones, mafe Claro que sí, dice ¿Cuál nos vamos ahora? Mafe, por aquí veo que Martín Taborda Pide dos canciones Él pide libertad, oh qué buena Y fe mueve la mano de Dios Entonces vamos a complacerlo Listo, Aleja, como dice ¿Cuáles cerramos en esta sesión? Bueno, las canciones que han pedido Es un canto de libertad Y la otra canción que pidieron fue Oh qué alegría, llegó el pentecostés Así que finalizamos esta sesión Con estas dos últimas canciones Claro que sí Entonces, ¿cómo dice Aleja? Vamos Si yo quiero adorar Danzamos y exaltamos Es nuestra libertad Delante de tu presencia Si yo quiero adorar Danzamos y exaltamos Es nuestra libertad Oh, mar del fuego Mar del fuego de los cielos Jesucristo Jesucristo Llena hoy mi corazón Santo, Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Vamos todos a adorar Delante de tu presencia Delante de tu presencia Si yo quiero adorar Danzamos y exaltamos Danzamos y cantamos Es nuestra libertad Oh, mar del fuego Oh, mar del fuego Manta el fuego de los cielos Jesucristo Llena hoy mi corazón Santo, Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Vamos todos a adorar Y no hay santo como nuestro Dios 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 El Señor Y por eso no No puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de adorarle a Él Y por eso no No, no puedo parar de adorarle No, no puedo parar de adorarle No, no puedo parar de adorarle a Él Y dice La fortaleza de mi vida es Jesucristo Si me agobian los problemas Él me ayuda Si en el oro ha caído Él me levanta Si llena las anuncias Me fortalece con poder La fortaleza de mi vida Dígale con nosotros Si me agobian los problemas Él me ayuda Él me ayuda Si en el oro ha caído Él me levanta Si llena las anuncias Me fortalece con poder Y yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Y volaré Y volaré Y volaré A las alturas yo me iré Y volaré Sí Y volaré Como las águilas muy alto iré Y volaré Y volaré Y volaré Y volaré A las alturas yo me iré Y volaré Y volaré Y volaré Como las águilas muy alto iré Y volaré 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 Vestido, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido, majestad, coronado con poder, toda gloria y honra será para ti. Y vamos a romper las cadenas en el nombre, en el nombre de Jesús. Y vamos a romper las cadenas en el nombre, en el nombre de Jesús. Y vamos a romper las cadenas en el nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Y yo ven, libérate Celebra mi cruz, son las cadenas, no pasó Oh ven, y deleita que en Dios Por romper tu mirosa, salva, salta al Señor Oh ven, libérate Celebra mi cruz, son las cadenas, no pasó Oh ven, y deleita de Dios Por romper jubilosas, alabanzas al Señor Y vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper Toda cadena en el nombre de Jesús Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en quien confiaré Mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en quien confiaré Y eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvador, mi alto refugio Eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvación, mi alto refugio Y porque en tu nombre tú eres signo De ser alabado por la eternidad Y porque en tu nombre tú eres signo De ser alabado por la eternidad Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en quien confiaré Mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en quien confiaré Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y cullados A mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso cantaré Al Señor alabaré Y grande es Jehová Él es digno de alabar Y grande es Jehová Él es digno de alabar Él es digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y cullados Dios a mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso cantaré Al Señor alabaré ¡Oye dice! Grandes Jehová Él es digno de alabar Y grande es Jehová Él es digno de alabar Él es digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Bravo, bravo Bravo, bravo A ver, Juami ¿Qué más han pedido los amigos de Generación Pentecostal en esta noche? Bueno, Ale Los amigos de Generación Pentecostal siguen pidiendo sus canciones de los Baby Boomers Tenemos a Inés Toro Y ella pide cántico nuevo Y pide para ti, oh Señor Para ti quiero cantar Vamos a complacerla a ella en esta orale Cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Y dile que Él es grande Dile que Él es fuerte porque así lo ves Dile que Él es grande porque Él es grande Dile que Él es fuerte porque así lo ves Y grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Y cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Y dile que Él es grande porque Él es grande Dile que Él es fuerte porque así lo ves Dile que Él es grande porque Él es grande Dile que Él es fuerte porque así lo ves Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Y para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti ¡Bravo! Bueno Gigi, ¿qué más han pedido estos amigos de Interesión Botecostal? Claro que sí, Aleja, aquí están mandando muchísimos Y aquí Claudia Ramírez nos pide la canción Todo lo que respire Y también Jonathan Jacobo nos pide esta alabanza es Vamos Y dice Todo lo que respire, alabe a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es Rey y Señor de señores Porque Él es Rey y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra Dueño del mar y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra Dueño del mar y de mi alma Y todo lo que respire, alabe a Jehová Hay todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es Rey y Señor de señores Porque Él es Rey y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra Dueño del mar y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra Dueño del mar y de mi alma Y esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas a mí Sientes lo mismo que yo Esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas a mí Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en la casa de Dios Y esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas a mí Sientes lo mismo que yo Y esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas a mí Sientes lo mismo que yo Ay, siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos en anime Ay, estaban todos en anime Ay, estaban todos en anime Ay, estaban todos en anime Y desde el cielo Canta al Espíritu Santo Y desde el cielo Canta al Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánime, en ruego y corazón Ahí estaban todos unánime, en ruego y corazón Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y esta fue la sesión de los Baby UV